...institucional. Compaginar la formación universitaria con la militar para lograr unas fuerzas armadas modernas... ...y altamente cualificadas es ya toda una realidad. El próximo 14 de julio sale la primera promoción de oficiales del Ejército del Aire... ...que consigue una titulación de grado, la de Ingeniero de Organización Industrial... ...a la que suman la especialidad de piloto o de controlador de defensa aérea. El general Pablo Castillo, que es director de enseñanza del Ejército... ...ha destacado en rueda de prensa las enormes posibilidades de los nuevos planes de estudio... ...de la enseñanza militar con centros repartidos por toda la geografía española... ...a los que se accede a través de la oferta de empleo público.